Los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, pedir su gracia, su presencia en este lugar tan lindo que nos quiere regalar para el descanso, para la dispersión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para reunir a los dispersos. Por consiguiente, todo aquello que contribuye a que los hombres se unan entre sí, es conforme a los designios de Dios. Ya que la construcción de vías de comunicación y el progreso en los transportes acortan las distancias que existen, suprime la separación que existe entre los pueblos a causa de tantas diferencias. Pidamos al Señor que bendiga a los que han trabajado en esta obra y proteja con su ayuda a aquellos que caminen por este lugar. Escuchamos ahora un breve capítulo, versículo del Evangelio de Juan. Dijo Jesús a sus discípulos. Pedimos que la presencia de Dios se haga manifiesta en ese lugar, especialmente en este terreno, para que aleje las insidias del enemigo también de este lugar. Por eso, aquellos que caminamos en la fe, creemos que realmente Dios acompaña a cada obra humana, porque Dios está muy cerca de nosotros. Jesús se declara como camino, como meta a la que hay que llegar, como sentido de la vida. Y sin Él, nada de lo que estamos haciendo tiene valor ni sentido real. Por eso vamos a pedir en este momento que bendiga estas obras, que bendiga a cada persona que ha estrapirado, que ha sudado, haciendo todo este lugar tan bello, para que podamos nosotros también aprovecharlo. Bendice, Señor, a cada uno de estos hijos tuyos, bendice este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios.